Buenas tardes compañeras, buenas tardes queridas familias, buenas tardes de hoy martes 13 de diciembre. Es un ambiente bonito en Managua, primero está fresco y eso nos alivia mucho. Luego está todo el ambiente navideño, las personas, las familias preparando esa Navidad que en nuestro país, en nuestro modelo de fe, familia y comunidad, es una gran fiesta. En primer lugar recibir a Jesucristo que renace en nuestros corazones, que nos compromete a ser mejores cristianos. Y luego también todo el ambiente festivo, todo el ambiente que sentimos. Esa avenida de Bolívar a Chávez que se ha llenado de luces, de colores, donde se están completando ya los nacimientos. Esperamos que de aquí a pasado mañana estemos todos listos. Hemos hecho un gran esfuerzo para que se luzca esa avenida con los nacimientos ordenados de mejor forma y luego los árboles de Navidad, las luces, las festividades, distintas festividades. Estamos ya, hoy salimos a medianoche con los juguetes a distintos puntos del país. Y el 15, que es el jueves, empieza la distribución a más de un millón de niños a través de las escuelas de nuestro país. Preescolar, primaria hasta sexto grado, las maestras, los muchachos y muchachas de juventud, participando en las fiestas, piñatas, en la celebración de la Navidad y participando de la alegría de vivir en paz con los niños, que son el futuro de nuestro país. Tenemos aquí también, compañeros, las informaciones en relación a la situación por lluvias, que según me informa el doctor González y también los compañeros de Ineter, han empezado a bajar los ríos. En cuatro departamentos tuvimos afectaciones. Estos son los datos de ayer, con otros de hoy, 34 comunidades, 184 familias, 935 personas en total, ¿verdad?, en esta situación que todavía nos está afectando, aunque ya han empezado a bajar los ríos. Había mucho temor respecto al río escondido, que presentaba un nivel límite, pero ya está bajando. Está en 5.5 metros de altura. Luego tenemos 64 familias auto evacuadas a casas solidarias, en albergue 5, en Blufill, en la escuela de Edwin Baltodano. Y las afectaciones en viviendas, las mismas de ayer, 172. Afectadas, 170 negadas, 12 midestruidas y 3 pozos contaminados. Las familias que estaban auto evacuadas en Nueva Guinea regresaron ya a sus hogares. También en el rama van poco a poco retornando. En el río San Juan los ríos se mantienen crecidos, pero hay ligera disminución en los niveles. Así es que estamos trabajando también, atendiendo esta emergencia y trabajando para prepararnos para el martes 20, el gran ejercicio nacional de protección de la vida, preparándonos para asumir momentos críticos con más conocimiento, más experiencia y más elementos para salvar vidas. Luego nuestros volcanes en estado de actividad habitual, tres sismos en nuestro territorio, dos en las costas. En nuestras costas tuvimos al sureste de Corinto y el más fuerte 2.9, en fallamiento local al noroeste de Achuapa 3.5, 6 de profundidad. Las lluvias, según nos explican los compañeros, van a empezar a disminuir, aunque algunas bajas presiones continuarán influyendo en el país. Tenemos también, compañeros, la información que ha estado dando el INETER sobre todas las coordinaciones que realiza con distintos organismos científicos de distintos países para realizar seminarios, talleres y desarrollar líneas de cooperación en el año 2016. Mañana vamos a informar más en detalle. La Alcaldía de Managua invita a inaugurar 10 cuadras mejoradas en concreto hidráulico en el barrio Santana del Distrito 2 de Managua. Los lesionados por pólvora siguen siendo 53 contra 24 del año pasado. Luego tenemos también distintas jornadas especializadas del Ministerio de Salud. El Ministerio de Educación está en la matrícula que tenemos que completar. Me decía el compañero Salvador, me pasó esta nota, que el año pasado, en el año pasado también, a diciembre, se completó más o menos un 70%, 988.000 estudiantes al 12 de diciembre. Ayer lunes llevábamos ya 1.180.158. Es decir, a esta fecha llevamos ya 192.105 estudiantes matriculados, más respecto al año 2016. Más o menos estamos matriculando diario 59.600 estudiantes. Vamos a estar hasta el 16 matriculando y luego el lunes 16 volvemos a abrir, proyectando un incremento al final de enero de 593.160 estudiantes adicionales para el curso escolar 2017, incluyendo preescolar, primaria, secundaria, escuelas normales en colegios públicos y privados. Los compañeros del Ministerio de Educación también nos informan de distintas actividades que están realizando, congresos, reconocimientos, y sobre todo ahorita, todo el ministerio entregado a la labor, acuerdémonos que ya estamos, de vacaciones, de garantizar a los niños su juguete, de parte de nuestro comandante Daniel. Usura Cero, 2.602 nuevos créditos, 727 grupos solidarios, 84 municipios del país. Continúa la Feria de la Economía Familiar, desarrollándose en el Parque Nacional de Feria. Vamos a trabajar para que esta feria vaya siendo cada vez mejor. También tenemos a Lintur en distintos puntos del país. Ayer mencionábamos las fiestas tradicionales que se celebran en estos días. Y hay una feria ganadera, este Lí 2016, con toros, chinamos, grupos. Todo esto está siendo cubierto por el Lintur. Tenemos también al compañero Francisco Valenzuela, que nos informa, sobre la sexta edición en enero de este año, el 16 al 21, del Festival Internacional del Tabaco, promoviendo la calidad de nuestros puros. Es una iniciativa que se ha venido desarrollando con mucho éxito en los últimos seis años, en nuestro modelo de alianza. Buen gobierno, gobierno local y Cámara Nicaragüense de Tabacalero. Habrá conferencias de prensa en los próximos días que explicarán sobre esta feria exitosa que se desarrolla año con año en los últimos seis años, gracias al clima, al buen ambiente de inversión que tenemos en nuestro país. Luego, la Policía Nacional, graduando jóvenes que, con el apoyo de mi familia, Ministerio de la Juventud, Educación, MinSA, Inatec, jóvenes que años anteriores habían cometido delitos y ahora son graduados de carreras técnicas, con el apoyo, como decíamos, del Ministerio de Educación, Inatec, mi familia, y la coordinación de la Policía Nacional. Estamos hablando de casi 200 jóvenes que el jueves 15 de diciembre recibirán sus títulos. Compañero Salvador Mansell nos informa que, perdón, los anuncios, perdón, eso es, eso que está ahí, que estamos inaugurando Comunidad Los Cipreses, municipio de Estelí, 100 habitantes, energía eléctrica para sus familias, en San Juan de Lima hay 132 habitantes, y en Comunidad Santa Fe de Huaco, 325 habitantes, con una inversión, los tres proyectos de 6.959.754, 7 millones de córdagos de nuestro programa nacional, Amor a Nicaragua, siempre más allá. Luego queremos agradecer las felicitaciones que hemos recibido, Comandante Daniel, por la reelección, el programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, también de felicitaciones por la reelección de la Secretaría General de la Organización de Solidaridad, OSPAAL, con los pueblos de Asia, África y América Latina, y luego el presidente de la República Socialista de Vietnam, hermano Tran Daik Huan, quien dice, con motivo de su reelección como presidente de la República de Nicaragua, en nombre del Estado, gobierno y pueblo de Vietnam, queremos transmitir a vuestra excelencia las más cálidas felicitaciones, teniendo la plena convicción de que bajo su liderazgo el pueblo nicaragüense seguirá alcanzando más éxito en el proceso de edificación de una Nicaragua cada día más desarrollada y próspera. Le expresamos nuevamente nuestro deseo de consolidar y profundizar aún más con usted y el gobierno nicaragüense las excelentes relaciones de amistad y cooperación multifacética entre nuestros dos países para beneficio de ambos pueblos. Y luego continúa la carta con los saludos y deseos de ventura personal. Carta del querido compañero Tran Daik Huan, Juan, disculpe, presidente del hermano pueblo vietnamita de la República Socialista de Vietnam. También la directora ejecutiva del Programa Mundial de Alimentos, PMA, señora compañera Artarín Kousin, nos felicita en nombre del Programa Mundial de Alimentos, al comandante, a mi persona, y desea, dice que en su nuevo mandato como presidente de Nicaragua, continúan afianzándose los avances en materia de desarrollo económico y social para todos los nicaragüenses a fin de construir un futuro de bienestar, justicia y paz. Y reanudo el compromiso continuar acompañando al gobierno de Nicaragua en programas de protección social en todos los que se desarrollan para beneficio de las familias más vulnerables. Compañeros, compañeras, estas son las informaciones que compartimos con ustedes este mediodía. Les saludamos con cariño a nombre de nuestro presidente, el comandante, hay que mandar a sacar, el comandante Daniel, con mucho cariño, en el compromiso, compromiso ineludible de seguir construyendo el porvenir de seguridad, de trabajo, de seguridad, de tranquilidad, de trabajo, de bienestar para todas las familias nicaragüenses. Muchas gracias compañeros, compañeras, nos comunicamos en cualquier momento si es necesario, si no será mañana. Mañana, 14 de diciembre, se cumplen 16 años, porque el 14 de diciembre del año 2004, los comandantes Chávez y comandantes fidel, gigantes, comandantes eternos, fundaron el ALBA, la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América. Mañana se cumplen 16 años. y vamos a estar conmemorando esta fecha con mucha energía, con mucho compromiso, con mucha confianza y sobre todo con la esperanza de que unidos los pueblos de Nuestra América tenemos mejores condiciones para defender nuestra soberanía, nuestra dignidad y el derecho de nuestros pueblos a la libertad, el derecho de nuestros pueblos a la prosperidad y a la felicidad. Muchísimas gracias compañeros, compañera y si no hay nada especial será mañana a esta misma hora, si Dios lo permite. Gracias.